... Les doy la bienvenida una vez más a esta prueba de audio. En esta oportunidad voy a experimentar en la comparación de dos cápsulas magnéticas. En el brazo izquierdo está instalada una Shure M95EDM y en el brazo derecho la cápsula LEA-50. Para esto armé este sistema. Las dos cápsulas se conectan individualmente a esta llave selectora y de su punto medio se conecta a la entrada de fono de este amplificador Pioneer SX780. De la primera salida de grabación sale la señal y entra en la computadora y voy a grabar el audio con el programa Soundforge. Este es el sonido en tiempo real que van a escuchar en el video. Bien, todo listo, comenzamos ahora. ¡Gracias! 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 con otros usuarios que disfrutan de la buena música y el audio vintage.